Jaripeo de las estrellas con Luis de A 757-339-1470 Te lo vuelvo a repetir 757-339-1470 Fajos de pita y plata Diseños especiales Llámanos 757-339-1470 Quinto mis amigos ¡Viva! ¡Y ahí está! ¡Ay ya compadre! ¡Ay ya compadre! ¡Ay ya compadre! ¡Ay ya compadre! ¡Te va! ¡Te va! ¡Te va a ir de huele! ¡Este es el son de las estrellas con Maruil! Jaripeo de las estrellas con Luis de A